Somos la administración más cercana, el Partido Socialista lleva en su ADN escuchar a la ciudadanía y por supuesto eso implica también escuchar al municipalismo. Sí, sí, además la verdad es que es un congreso muy bonito, un congreso donde además se está viendo días de encuentro con muchos compañeros que teníamos muchas ganas de poder primero celebrarlo, porque eso implica que estamos ya superando en este caso la COVID, pero sobre todo con ganas de debatir, de poder explicar a la ciudadanía que somos el partido que más se parece, en este caso no solo a España sino a Castilla-La Mancha y que por supuesto aquí estamos para seguir defendiendo lo que a ellos nos interesa, que es generar empleo, generar crecimiento, una sanidad de calidad, una educación pública y sobre todo haciéndolo con el corazón y el alma que siempre pone el Partido Socialista en las políticas. Y con un líder consolidado. Hombre, por supuesto, yo creo que ya estaba consolidado, pero creo que después de este congreso queda aún más consolidado. Nuestro presidente no solo es un presidente que es querido por la ciudadanía, sino evidentemente es un presidente que le quiere y mucho su gente, la gente del Partido Socialista. Solo hay que haber visto el plenario como la ovación que en este caso le hemos dado y sobre todo el cómo habla y cómo se dirige a su gente. Yo creo que cuando un dirigente nos mira a la cara, nos mira a los ojos y te dice claramente voy a estar ahí para ayudaros, yo creo que el ejemplo claro de confianza es lo que da Emiliano García Page este partido. ¿Y eso significa que el PSOE va a estar ahí para ayudar a todos los castellanos manchegos y castellanos manchegas? Por supuesto, siempre lo hemos estado y yo creo que además lo hemos demostrado en todos y cada uno de los gobiernos, ya sea a través de diputaciones, ya sea en este caso gobierno nacional, gobierno regional y por supuesto en los ayuntamientos. Siempre que hay un alcalde o una alcaldesa socialista está cubriendo en la medida de lo posible las necesidades a sus ciudadanos. Lo hemos visto durante la pandemia, este gobierno ha dado la talla y con nota durante la pandemia y evidentemente lo vamos a seguir viendo en estos dos años que nos queda de recuperación. El PSOE representa, como digo, mejor que nadie el sentimiento de la gente. Además, aunamos, no quiere decir que no haya discrepancia, que no haya debate, sí que lo hay, pero eso es bueno y además es enriquecedor. Eso es lo que estamos haciendo también hoy en este Congreso, evidentemente todo unido dentro de esa unidad y sobre todo hacia nuestro líder y sobre todo nuestro secretario general que cada día demuestra por qué es secretario y por qué es presidente. Muchas gracias. Gracias.